Hola Patricia, bueno, supongo que cuando te envíes tu vídeo ya sabrás quién soy. Soy Ana de Twitter, en la que llevas tu blog, etc. Y bueno, nada, llevaba ya varios días planteados no me ha visto un vídeo, porque sí que te dije el otro, pero era más tipo homenaje y demás. Y es más, pues, presente mis sentimientos, mis cosas y así. Bueno, la verdad es que jamás pensé que, como he dicho antes, jamás pensé que a la diaria no tendría esta relación twitera, porque se puede decir que básicamente Twitter es por donde más hablamos todo el día. Bueno, tú no, porque supongo que no te podrás conectar tanto porque tendrás que estar pendiente de tu hija, a lo mejor cuando no estás pendiente de tu hija estás con tu familia o tu amiga, lo comprendo. Y bueno, sé que te conectas sobre todo a esta hora, joder, me van llegando más correos. Y ninguno de tuyos, bueno, a lo que iba. Supongo que te conectarás más por la noche porque ya es cuando tu hija está durmiendo, supongo, eh, no sé. Yo tampoco estoy ahí en tu casa para verlo, pero bueno. Y nada, que echa un vídeo más que nada para apoyarte, aunque ya sabes que yo te apoyo siempre. Y ahora mis padres echa la misma, te debes pensar, esta niña está loca que habla sola. Es que no sabe lo que es estar con la webcam. No es malo si lo sabe, pero bueno, mi mamá está abajo y en un programa que hemos descubierto. Perdón, es que ya son las 22.58 o 27.7. Y ya una, pues, tiene ganas de salir a dormir, aunque no es de ahí, porque espero que me convene, bueno, poder pasarte el vídeo por privado, porque el paso de que la gente lo vea, aunque es una cosa normal, pero bueno, prefiero que lo veas tú sola. Bueno, aunque estoy ahí con tu hija, me dejo mal, y bueno, nada, a ver, que te lo digo yo ya que no sepa, es que eres tan grande que ya no sé ni qué decirte. Bueno, para que este vídeo no sea así tan largo y tan de hecho, te voy a contar una anécdota que hemos pasado hoy. Bueno, anécdota o cotidio, como le diría ya, ojalá. Bueno, esta mañana me he guardado la foto que tú tenías en Twitter con Aria, esta pensó, esta pensó ahí, esta se la ha enseñado a mi prima, que es un poco más grande que Aria, se lleva medio año, por lo que tú dijiste, que tenía un año y medio, ella tiene dos, uno de los últimos de enero. Y bueno, se la ha enseñado y le digo, que es guapa o fea, y le dice, fea, y yo, para, porque me ha pagado la luz, el padre me dice, guapa, y yo, ah, vale, pensad, yo tengo su hermana, que es un poco más grandecita, que tiene seis años, y me dice, ¿cómo se llama la niña? Y le digo, Aria, y me dice la otra, digo, su madre, se llama Patricia, y me dice, ¿qué está mía? Y le digo, bueno, si pudiera considerar una amiga, porque le digo, ya le va a decir un niño de seis años, una relación por Twitter, que le va a decir, que eso, ya le ve ahí, esto que, perdón, es que iba a decir un taco, que, eh, digo, le digo con una amiga y ya está. Y bueno, de hecho, me estoy viendo varias fotos tuya y demás, y me dice, y me salta, espérate, que estoy muy gracioso también, que te encontré por Google un día una foto, y tú salieras con Paula Bosque, Paula Bosque, perdón, es que no me veo en la gente de Andaluz, cosa que yo en Andaluz no tengo nada, pero bueno, con Paula Bosque y Sergio, como el niño, porque también, bueno, es muy bueno, tú ya sabrás quién es, que eran estas fotos, pero a través de la encuentro, que tengo una carpeta de tus fotos, bueno, algunas, no todas, porque te debes tener millones, esta foto, que está por Google, bueno, si no la tienes, la paso, si la quieres, y me dice, esta, o sea, Paula Bosque, esa es la de Aida, ¿no? Y yo, no, digo, no, esa no es una presentadora, y bueno, no sé lo que tengo en tu ocho, pero bueno, bueno, nada, ahora ya voy acabando, que voy a decirte, que tengo un montón de fotos, un montón de fotos, no, eso no lo que iba a decir, lo voy a decirte luego, que bueno, que estoy dejando una grabación de tus singles, que ya sé que conlleva mucho trabajo, y demás, pero bueno, y nada, que estoy pegando eso para grabar tus singles, para hacer una macro quedada, bueno, una gran quedada, mejor, tal vez tú te entiendas mejor, y poder conocerte ya, porque si por Twitter eres así, nadie quiere imaginar, como eres en persona, seguro que eres grande, no, siguiente, y nada, vamos a lo que te, no sé, ni que te quería decir yo, ah, que tengo fotos, incluso que no te voy a dar en el móvil, bueno, que no, claro, que tengo la agenda de ocho en el número uno, de fotos tengo alguna que había por internet, no todas, porque, si no, el móvil, dirá, no tiene más memoria, pero bueno, nada, que aquí acabo ya este año, supongo que si no será muy largo, un besito muy fuerte, para ti, para tu niña Aria, con el número de serán dos, tú por ser tan grande, y Aria por tener la P a su madre que tiene, y nada, que a ver cuando nos conocemos pronto, y nada, ah, que soy de Barcelona, eso me ha quedado claro, es que cuando me sale, te quiero, Patri, bueno, Patricia, es que yo, Patri, no me sabía llamarte, no sé por qué, es lo mismo, pero bueno, guapa, bueno, guapa, y por el galopismo.